Otro tema, otro tema muy controvertido, las acusaciones de plagio, plagio en su tesis profesional que habría hecho la ministra Yasmín Esquivel. Hoy su abogado Alejandro Romano, acompañado de dos asesores, se presentaron, dieron una conferencia de prensa, insistieron que la ministra Esquivel es la autor original de la tesis, lo que han dicho desde enero, y dicen que el Comité de Ética de la UNAM no tiene atribuciones para juzgar el caso. Todos argumentos que han repetido y repetido y repetido. Por eso, uno de los reporteros les hizo esta pregunta. ¿Qué es lo que nos están dando a conocer? Nada. Todo esto ya lo habíamos visto. ¿Cuál es el motivo? Y en ese sentido también me gustaría preguntarles, o más bien decirles, ¿por qué no viene Yasmín y habla con nosotros, con los medios de comunicación? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene miedo o cuál sería la causa? Yasmín Benjamin Glowalde ¿Qué tiene miedo o cuál sería laicia? ¿Qué tiene miedo o cuál sería la causalidad? ¿Cuál es el problema?